El jefe de Estado participó en un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio Colombo-Americana en la ciudad de Miami. Allí aseguró que el costo de la paz será mínimo ante los beneficios que traerá para los colombianos. Queremos simplemente que esta gente que está disparando hace 50 años, generando todo tipo de violencia, deje las armas y se meta a seguir con sus ideales, pero bajo la legalidad y sin violencia. Y si logramos eso, pues tendremos la paz. Habremos finiquitado el conflicto más viejo del hemisferio, tal vez el más viejo del mundo. El presidente reiteró que la seguridad continúa siendo una prioridad de su gobierno y destacó el avance que ha logrado en el país en esta materia en los últimos tres años. Todos los cabecillas que estaban hace dos años al mando de estas bandas criminales, muchas de ellas con influencia nacional, están también o presos o en una tumba. Todos, sin excepción. En la Universidad de Miami, la primera escala de su viaje a Estados Unidos, que también incluye Washington y Charlottesville, Virginia, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que en las negociaciones que adelanta su gobierno con las FARC, se ha avanzado como nunca antes en la búsqueda de la paz. Igualmente reconoció el papel que han jugado los países acompañantes y garantes del proceso, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela. Hemos avanzado, avanzado más que nunca antes en este proceso. Estamos hablando en Cuba, hemos contado con la ayuda de Noruega, Chile, Venezuela y Cuba. No son mediadores, son países que siguen el proceso. Por otra parte, el presidente Santos destacó el buen estado de la economía colombiana, indicó que el rango de aumento de inversión es cercano al 30% y afirmó que con las inversiones en materia de infraestructura que se harán en los próximos años, este incremento alcanzará el 32 o 33%. Gracias.